Me enseñaron que yo siempre debo ser un caballero, respetuoso, pero de repente te empiezan a aventar piedras y dices, oye, yo no he hecho nada malo, yo no molesto a nadie, yo no me meto con nadie, yo no hago nada más que hacer lo que amo en mi vida, que es cantar. Esa es la parte que yo no sabía. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sentías tú que no lo estabas manejando? Porque no estás preparado, o sea, nadie te prepara. Y es más, y más siendo una persona que lo que haces, lo haces por amor, porque tú no estás en donde estás para salir en las portadas de las revistas, ¿me explico? O sea, esa es una cosa consecuente, efectivamente. Sin embargo, dentro de esto que, dentro de tanta alegría, lo comparaba como yendo, no sé, en un paraíso, porque es así, un paraíso de que haces lo que más amas en tu vida, tienes esa bendición de cantar, de que la gente te escuche, de que paguen por verte, de ir a tus conciertos, de hacer un montón de conciertos, de viajar por países, y de repente, pues, te empiezan a echar piedras, ¿no? Y otra piedra, y otra piedra, y tú te empiezas a sacar de onda, ¿no? Eso, ¿qué sentías tú? O sea, tú, yo soy muy, muy de imágenes, ¿no? Y así escribo mis canciones, y así siempre hago mis comparativas, ¿no? En una imagen de eso, de tú vas feliz por un paraíso, un jardín maravilloso, un cielo azul bellísimo, pero de repente te empiezan a aventar piedras, y dices, oye, yo no he hecho nada malo, yo no molesto a nadie, yo no me meto con nadie, yo no hago nada más que hacer lo que amo en mi vida, que es cantar, y tratar de hacer el bien con mi música, ¿no? Entonces, y luego te pega una piedra y te duele, y luego otra, y luego otras que ya no te duelen, ya te abren y ya te sangran, ¿me explico? Eso es lo que es difícil de manejar, más siendo una persona tan sensible, ¿no? Y tan... Humana, Carlos. Sí, y tan humano, porque... Ahí es donde yo escribo Sincerándome. Sincerándome se convierte en mi canción catártica, donde yo me desahogo de todo lo que sentía. ¿Y qué es lo que yo sentía? Unas ganas enormes, como dice mi canción, de mandar a todo mundo otra parte, ¿no? Y de verdad, o sea, las ganas que yo me... Sí, las ganas que me guardo de decirlo, ¿no? Y decir, ¿y por qué no tú vas y te metes tu opinión? No, pues si no, ya diles. Sí, ¿no? Y ganas no me faltan, te lo juro. Sí, pero... ¿Pero qué te pasa? Que dices, no, me enseñaron que yo siempre debo ser un caballero respetuoso. Además, la gente... Eso espera. Espera de mí. Yo no puedo decir groserías. O sea, yo no... Y es así como... No, a ver, sí... Por eso la canción empecé diciendo, puede que no sea el romántico que te imaginas, pero después dice, o tal vez sí, mis canciones me delatan. O sea, no es que no lo sea, es que... Pero a veces no. Pero es que hay veces que dices, ni todos somos 100% buenos, ni nadie es 100% malo. Y en los que a lo mejor que la gente piensa eso, porque una vez me lo preguntaron en España en una entrevista, que sentía de que mis fans decían siempre que yo era una persona como súper buena, súper... ¿Sabes? Como todo lo bueno que puede haber una persona era yo. A mí me lo han dicho Carlos Rivera, es el hombre perfecto. No se enoja jamás. ¡Uy! Soy el peor de enojándome. Me iban conmigo. ¿A poco sirve ese enojón? Soy súper enojón. ¿Qué te hace súper reventar así de que no me toques ese vals porque me voy a reventar? Lo que pasa es que soy muy perfeccionista. Entonces al ser perfeccionista, y más conmigo mismo, o sea, yo soy el que más... A veces uno es más duro con uno. Sí, soy muy duro. Y la canción habla de eso también. O sea, es como... Es más, la canción dice, quisiera ser mucho más desenfadado, pero no es fácil cambiar si me enseñaron, que debo siempre ser el mejor. Sí. Y yo no le quería poner si me enseñaron. Al final le puse si me enseñaron porque era mucho más general, pero es si me he enseñado. Porque yo me enseñé desde niño que yo tenía que ser fuerte, que tenía que luchar, que tenía que ser ese guerrero, que tenía que... Y de repente te encuentras en un momento en el que dices, ¿y qué pasa si no lo soy? Y si me relajo. Ajá. ¿Y qué pasa si me relajo? ¿Y qué pasa si hoy no me peino perfecto? ¿Y qué pasa si hoy no me fajo tan bien la camisa o no salgo de smoking? Si no quiero o si ya me aburrió, ¿no? O qué pasa si... A mí me encanta decir groserías, que las digo. Me encanta. Y se le escuchan bien padres. Aviéntate las que quieras en el podcast, Pero sí. Y de repente, ¿cómo Carlitos no dice groserías, no? Pero a ver, a lo que digo es que en esa... La respuesta que yo le di a este locutor que me preguntó esto, le dije, uy, me siento con mucha responsabilidad porque ¿qué tal si no lo soy? Pues sí. ¿Cómo, Carlos? Le digo, no, a ver. Porque soy un ser humano como tú. Pero yo, como tú dices, yo me enojo, yo mando a la fregar a la gente también. Yo... Hay días que ni yo me aguanto, ¿no? Y hay días que es más. Estoy en un lugar y digo, ¿por qué no hoy estoy en mi casa viendo una película, ¿sabes? Y ya, tirado de la cama. Y ya, una serie. O no hago nada, porque a veces también decimos, no, ¿cómo no voy a estar haciendo nada? No me lo... No, ¿cómo? Estoy perdiendo el tiempo, estoy una floja. O sea, ¿no? Sí, y luego, entras, o en mi caso, llego al lugar donde voy a cantar y me subo a cantar y me acuerdo por qué estoy ahí, me acuerdo por qué vale la pena todo, ¿no? Chau. 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 Chau.